Y ahora nos vamos a gozarnos por todos los pueblos de la región San Martín Y el Tínco de Zapozoa para la familia Pinedo Díaz Para el profesor Juan el Castillo y familia Y en Lima para la señora Irma Hidalgo Y para toda la gente de Eloy Para toda la familia Hidalgo Para mi gente de Juan Juli Para Ricardo Magdaleno Y Carlicería Plama Y el saludo especial para la familia Mendoza Para la familia García Y para Peter May Y su rollo Planeta ¡Vamos, Ayuco! ¡Vamos, Rigoberto! ¡Vamos, Rigoberto! ¡Vamos, Rigoberto! ¡Vamos, Iuco! ¡Vamos, Rigoberto! Vamos Chaparro Vamos Juanito Bautista Vamos Rigoberto Ay que rico, sin vaselina Vale eso le serve el jugo ver hoy Para que haga de chucho no me vale Ay Dios mío si la envidia fuera así hizo Todo el mundo estuviera ahí Ahorita va a reemostrar hoy Para todas las mentecasas Y estos son los águilas Síguenos Aislando y gozando Bandillero En cada fiesta padronal De la región San Martín Los águilas De Tingo de Zapozoa Para toda la región San Martín Y para todo el Perú A Lusa Producciones A la foto Música 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 ¡Gracias!